Son las 7 y 5, vamos a empezar, así que nos colocamos encima de la esterilla y empezamos como siempre a ir movilizando la rodilla. Pronto, creo que este fin de semana empieza la magdalena, las fiestas patronales de Castellón. No tiene nada que ver con lo que hacen en Valencia. Tienen las gallatas, las gallatas son pequeñas, pequeñas no, monumentos de luz, con lámparas y demás. Y cada sector tiene su propia gallata, su propio monumento de luz. Luego tiene un día dedicado a que todos los pueblos de la provincia de Castellón bajamos a Castellón, a la capital. Y allí hacemos un, paseamos por las calles con el estandarte, con los bailes típicos del pueblo, etc. El estandarte es diferente, es completamente diferente. También hay más tretas y también hay cohetes. Eso sí que no falla en la cultura valenciana. Eso sí que no falla petardos y tracas y cambiar los sentidos del giro. Haciendo los estiramientos de piernas que hace días que no los hacemos. Venga, ponemos las manos sobre la cadera y muy suavemente empezamos a hacer círculos con la cadera. Bien, hambrios, movilizando. Hoy está haciendo un día bastante, está haciendo un viento bastante, no de lo fuerte, pero si en la zona ya se ha vuelto, se ha vuelto a cortar. Bueno, pues volvemos a conectar. Hoy tenemos un día movidito. En fin, seguimos con la cadera, ¿vale? Seguimos con los movimientos de cadera. Voy a tener que estar bastante atento. Voy a tener que estar atento a la emisión porque... ¡Hombre, Raquel, buenos días! No sé qué está pasando con Instagram hoy, que está fallando. Imagino que se ha podido guardar. Si puedes ver el primer vídeo en directo, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Cambiamos el sentido de giro, ¿vale? Hoy está haciendo, está haciendo bastante, bastante... Con el tema de Instagram... Dice que no podía entrar. No, ya te digo que había bastantes, bastantes problemas para acceder, acceder a la conexión. Bueno, la cuestión es que, es que, ya estamos de aquí. Y de la misma manera que en Valencia están los pasodobles falleros y demás, en Castellón también tenemos, también tenemos un himno de las fiestas, ¿vale? Venga, basculamos hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? Y como os decía, está el tiempo aquí, con bastante viento, si haces de viento. Raquel dice, madre mía, ¿qué habrás hecho? ¡Te lo has perdido! Vamos basculando. Venga, vamos con los círculos un poquito mayores ahora, ¿eh? Me río solo de lo que he hecho esta mañana, por Dios. Cambiamos el sentido de giro. No sé cómo es que los días de fiesta, siempre, siempre tiene que hacer el tiempo que hace. O llueve, o salvo en verano que, vamos con los brazos, salvo en verano que hace buen tiempo. El resto, cuando tienen una fiesta como por ejemplo la de hoy, aquí ya te digo, el cielo gris, viento, y encima vamos a tener que estar abrigados. Venga, vamos con los brazos, vamos con los brazos, cambiamos de brazo, arriba, arriba, venga, cruza, estira, crece, crece, baja, estira, venga, ejercitando un poquito el cuerpo. Vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, venga, estira, y suelta. Vamos a poner una mano en la cadera, en la que quieras, porque vamos a trabajar haciendo torsión de columna, hacia un lado y hacia otro. Como podéis ver, he vuelto al encuadre, al encuadre de siempre. Vamos moviendo. Arriba. Y nos detenemos. Manos a los hombros, arriba, abajo. Arriba, baja. Arriba, baja. Arriba, baja. Sube, baja. ¿Vale? Vamos movilizando. Arriba. Muy bien. Un poquito los hombros, para también de paso descargar un poquito. Hacia el otro lado. Los dos hombros. Imagino que aún debe estar la gente, ahora debe haber, pronto debe estar la despertada y la ofrenda floral ya. O sea, hoy ya ha terminado ya la ofrenda y está la yeperudeta en Valencia ya toda adornada con sus flores. Arriba, abajo. Cambiamos de hombro. Esta noche van a ser todo, todo lloro, cuando se quemen las fallas. ¡Ah! Se ha quemado, se ha quemado ahí. El chiqui está por ahí, lo estoy oyendo. Y estoy oyendo que está jugando con algo. O sea, que luego igual me tengo una sorpresa. Vamos con las cervicales. De un lado hacia otro. ¿Vale? Cabeza en el centro, a izquierda, a derecha. Aquí hoy la ofrenda. En Valencia dice que en Valencia ya está hecha la ofrenda y que en sueca la hacen hoy. Y anoche hicieron la Nidelfog, ¿no? A eso de la una de la madrugada. Castillo de fuego y te lo tengo. En el centro, baja, sube, baja, sube, baja, sube. La oreja hacia los lados. Muy bien. Muy bien. Bien, pues. Vamos a trabajar un poquito la columna, ¿vale? La vamos a enrollar. La vamos a enrollar. Cuando estemos abajo dejaremos que el peso de los brazos y de la cabeza tire entre las cervicales y la espalda. De cuando estaremos enrollados bajaremos a cuatro puntos de apoyo, trabajaremos la espalda de vaca-gato y haremos un poquito de piernas, ¿vale? Y vamos a ir mirando un poco en posturas sentadas, ¿de acuerdo? Pues vamos a colocarnos encima, en el centro, más o menos en el centro de la esterilla. Vamos a empujar un poquito con las piernas. Vamos a elevar la cabeza hacia el techo. Estirando, estirando, eleva, eleva, eleva. Empuja, estira, crece, activa, sigue activando el cuerpo. Y al exhalar relaja un poco las articulaciones. Y vamos a dejar caer la cabeza hacia el pecho. Vamos llevando el cuerpo, la cabeza hacia el suelo, ve flexionando las rodillas. Deja que los brazos estén colgando. Baja, baja, vamos bajando, vamos bajando. Muy bien, ¿vale? Las rodillas muy flexionadas, ¿vale? Muy flexionadas. No buscamos ahora de momento el estiramiento posterior de las piernas, sino que buscamos ahora principalmente la espalda baja, las cervicales y la columna, con el peso de la cabeza estirando cervicales. Nos vamos a coger de los codos. Y así aumentar el estiramiento, separando vértebras. Vamos a darle tiempo. Empujamos un poquito las piernas. Ahora sí vamos a empezar a estirar los músculos, la cadena posterior de las piernas. Estira un poquito más. Empuja, eleva el sacro. Empuja. 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 Muy bien. Vamos a soltar las manos, vamos a flexionar las rodillas y vamos a ponernos en cuatro puntos de apoyo, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es colocar las rodillas debajo de las caderas mismas, ¿vale? Los pies los puedes tener o apoyando los dedos o los empeines apoyados en el suelo. Luego, cuando colocamos las manos, las manos, la base de la muñeca tiene que estar situada debajo del hombro, ¿vale? Y los dedos, ¿vale? Los dedos de las manos bien separados. Y cuando estamos en posición, empezamos con la postura de la vaca. Suave, 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 ¿eh? Sin forzar, inspira y vamos a por la del gato. Empuja, redondea un poquito tu espalda. Vamos hacia arriba, inspira un poco más. Exhala. Arriba, inspira. Exhala. Arriba, inspira. Exhala. Inspira. Arriba, inspira. Arriba, inspira. Ahora sí, empezamos ya a apurar un poquito, venga, redondea, empuja con tus brazos, eleva la espalda, al inspirar, eleva cabeza, exhala, inspira, esa cabeza hacia arriba, el sacro, el ombligo hacia el suelo, exhala, inspira, exhala, una más, exhalamos, espalda completamente paralela en el suelo y nos vamos a sentar. Vamos a intentar formar un rombo con las piernas, la planta de los pies tocándose, vamos a entrelazar los dedos de las manos, nos vamos a coger de los dedos de los pies, si no llegamos a los dedos de los pies nos cogemos de los tobillos la espalda arriba, esa coronilla hacia el techo, de acuerdo, inspiramos y desde cintura, desde cintura, no redondeando la espalda, sino desde cintura, vamos a avanzar el cuerpo un poquito hacia delante. Inspira, inspira dos, tres, y en la próxima exhalación recuperamos de nuevo la verticalidad que mueve rodillas, sube y baja rodillas, ahora inspiramos y al exhalar siempre desde cintura, vamos a apoyar los codos en las pantorrillas y con los codos vamos a bajar las rodillas hacia hacia el suelo, espalda estirada, inspira, inspira, inspira. En la próxima exhalación, si podemos, los codos por delante de las pantorrillas, seguimos con la espalda recta, vamos respirando, estamos trabajando en el interior de la cadera, la espalda baja, y ahora en la próxima exhalación, y si uno me lo permite, vamos a redondear ahora así la espalda, y vamos a dejar caer la cabeza, y en la próxima exhalación recuperamos la verticalidad. Vamos a extender la pierna izquierda, recogemos la pierna derecha, seguimos trabajando la espalda baja, la zona lumbar, vamos a colocar las manos en la rodilla, vamos a mirar la punta de los dedos del pie, vamos a inspirar, y al exhalar, hasta donde lleguen las manos, la espalda recta, mirando los dedos de los pies, estira tu espalda, que no llegas al pie, llegas a media pantorrilla, es perfecto, ¿eh? No, se trata de que poco a poco, y con constancia y dedicación, ¿vale? Desde cintura, poder ir bajando, ¿de acuerdo? Perdón, vamos inspirando, y ahora sí, en la próxima exhalación, vamos a redondear espalda, y dejamos caer la cabeza lo más cerca posible de la rodilla. Y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad, excedemos pierna derecha, flexionamos la rodilla izquierda, ponemos el pie en la cara interna de la pierna derecha, y manos en la rodilla, y manos en la rodilla, espalda recta, mirada no al gato, sino a los dedos del pie, inspiramos, y desde cintura al exhalar, bajamos. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad, Extendemos las dos piernas, los glúteos hacia atrás, para que los huesos isquitodiales toquen en el suelo. Manos en la rodilla, manos en la rodilla, pies, ¿vale? En ángulo de 90 grados, ¿vale? Tal como estamos, ¿ves? Se ve ahí en ángulo de 90 grados. Inspiramos, inspiramos, y al exhalar desde cintura, bajamos las manos hasta donde lleguemos. Inspira una, inspira dos. Recuerda que si solo llegas a media pantorrilla a tus tobillos, es lo perfecto para este momento. Inspira tres. Y en la próxima exhalación, redondeamos espalda, y dejamos caer la cabeza. Y en la próxima exhalación, nos vamos incorporando. Nos vamos a acostar, vamos a colocar los pies, ¿se me ven? Sí, aquí. Los pies, lo más cerca posible, en anchura de caderas, lo más cerca posible de los glúteos, los brazos a los lados del cuerpo. ¿Vale? Vamos a trabajar un poquito el puente. Venga, arriba, mientras inspiras, elevas la cadera, y al exhalar, redondeas la espalda, y bajamos hacia el suelo. Inspira subiendo, bajamos. Con suavidad, pero con firmeza, arriba, cadera, elevada, todo lo que puedas. Exhala, redondea, 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 espalda en el suelo. Vamos hacia arriba de nuevo, venga. Arriba, inspira, eleva, exhala. Bajamos, 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 bajamos. Una más arriba. Exhala, redondea. Quédate en la posición en que estás, con las rodillas presionadas. Colocas una mano en tu abdomen, la otra en la costilla. Cierras tus ojos. Cierras tus ojos. Vamos con las respiraciones abdominales. Vamos respirando, llenando el abdomen. Vácialo. La respiración abdominal y torácica es muy importante. Si controlas y dominas la respiración, controlas y dominas los estados emocionales. Cuando controlas y dominas los estados emocionales, cualquier situación que estés viviendo, te va a permitir estar controlando la situación. Venga, esa respiración controlada. El guerrero de la luz dice... Todos los guerreros de la luz ya oyeron a su madre decir... Mi hijo hizo esto porque perdió la cabeza, pero en el fondo es una persona muy buena. Aun cuando respeta a su madre, él sabe que no es así. No está siempre culpándose de sus actos imprudentes, pero tampoco vive perdonándose por todos sus desaciertos, pues de esta manera jamás corregirá el camino. Él usa el sentido común para juzgar los resultados de sus actos y no las intenciones que tuvo al realizarlos. Asume todas sus acciones, pero aun cuando deba pagar un alto precio por su error. Dice un proverbio viejo árabe, Dios juzga al árbol por sus frutos, no por sus raíces. En yoga para todos. Hasta luego. Feliz... Por cierto, feliz día. Y recuerda, mira hacia atrás y sea agradecido. Mira hacia adelante y ten esperanza. Y mira a tu alrededor y sé útil. Porque cada día somos mejores. Porque cada día aprendemos algo nuevo. Hasta luego. Besos. Abrazos. Visca Valencia. Visca Les Falles. Hasta luego. Bueno... Esto es un plus para los de los de Youtube. Siempre me han gustado las fallas y nunca he tenido la oportunidad de ir a Falla. Y sobre todo, me gustaría un día, antes de morirme, poder ver la mascletá de las 2 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Eso algún día tengo que... Tengo que vivirlo porque soy un fan de los fuegos artificiales, del Focal Carré, de Scorrefox, de todo esto. Así que... Muchísimas gracias. Gracias por soportar mis tonterías. Y lo dicho. Nos vemos. Feliz día de San José. Felicitar a todos los padres. Felicitar. Y darle un par de besos y abrazos. Y... Lo dicho. Venga. Besos. Abrazos. Y si te ha gustado dale like. Y comenta con tus amistades del cachondeo que está llenado hoy cantando. Hasta luego. Gracias.